Una de las más altas en los últimos años aquí en la provincia y también en la República Argentina. El índice de precios al consumidor, IPC Mendoza, aumentó un 2,7% en diciembre y el año 2018 cerró con una inflación acumulada del 53,7%. La suba de los precios en la provincia superó a la media nacional, que fue del 47,6%. Se trata de la más alta desde la hiperinflación, incluso superó a la del año 2002, cuando el valor de los bienes se había afectado por el fin de la convertibilidad. Con estas plaquitas, a nivel país, diciembre 2,6%, acumulada 2018, 47,6%, una inflación realmente alta y que ningún bolsillo puede soportar a nivel nacional. Vamos con la siguiente placa para contarles y mostrarles lo que sucedió en la provincia de Mendoza, también con datos oficiales con respecto a lo que fue el 2018. Inflación, Mendoza, diciembre 2,7%, acumulada a lo largo del 2018, el año que cerramos hace muy poquito 53,7%. También números altos que preocupan al gobierno y también a cada economía familiar. Vamos a escuchar distintas opiniones, la calle, la gente, qué opina con respecto a estos números que se dieron a conocer, la inflación nacional y también la local. ¿Tuvo que dejar de consumir algún producto o dejar de comprar algunas cosas? Leche, por ejemplo, leche, yogur, todo eso ya no lo consumo, no se puede, imposible. ¿Cómo te afectó al bolsillo la inflación? En el año pasado con lo que ganaba, llegaba a poder, por lo menos no llegaba ni a mitad de mes. Y ahora no alcanza a llegar. Me imagino a la gente que está a los jubilados, que no le alcanza con los remedios. Y yo estoy alquilando y no llego. ¿Tuviste que hacer algunos recortes? Sí. Cambiamos ya ahora ni pollo, menudo. Ya no se puede para nada. ¿Cómo fue su 2018 en cuanto a la economía? Sin palabras. Tratando de sobrevivir, creo que como todo el mundo. ¿Tuvo que hacer algunos recortes o dejó de consumir algún producto? Creo que sí, y más ahora. Ahora lo noté más. Hubo que sacar más dinero del que había para cubrir las necesidades. Y esperemos que el 19 mejore un poco, porque los jubilados estamos muy mal. ¿A fin de mes el dinero le rinde? No, no, para nada. La jubilación es mínima y ha quedado por debajo de la canasta familiar, así que no nos alcanza para llegar a fin de mes. ¿En qué te perjudicó la economía y la inflación a la hora de salir a comprar? Más que nada con respecto a la comida y demás, que no tenés ningún precio de referencia. O sea, aparte los supermercados te cargan un montón más, las verdulerías y demás. Vos ves los productores que están muertos de hambre y de repente vos vas al supermercado y te quieren cobrar barbaridades. ¿Dejaste de comprar o de consumir algún producto? Sí, sí. La verdad que tenés que empezar a priorizar algunas cosas que son las básicas para la familia y después lo que es esparcimiento, algunos gustos que te podías llegar a dar, tomarte un helado, ahora prácticamente imposible.